¿Qué son las sentencias del Tribunal Superior de Justicia venezolano? Se supo que no tiene en este momento valor esas medidas porque el mismo tribunal decidió dar marcha atrás. Dieron marcha atrás luego de que además la fiscal general del país, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, hablara de ruptura del orden institucional. Esto era la gravedad de lo que se había definido en Venezuela el miércoles por la noche. Finalmente, como les decía, se anunció que la medida fue marcha atrás. Volvió el poder al Parlamento, el poder legislativo. En principio el orden, digamos, del gobierno estaría garantizado. Gravísimo lo que sucedió, gravísimo lo que sigue sucediendo. Estamos en este caso, en este primer bloque del programa, con un invitado especial con quien vamos a hablar de esto. Pero primero, y antes de hablar con él, con Andrés Servín, queremos ver la palabra del presidente Nicolás Maduro, que así anunciaba lo que llamamos el marcha atrás de la medida. Hemos llegado a un importante acuerdo de solución de esta controversia. Y puedo decir que con la lectura de este comunicado y la publicación de las aclaratorias y correcciones respectivas de las sentencias 155 y 156 queda superado esta controversia, demostrando las capacidades de diálogo y resolución que se pueden activar con nuestra constitución para seguir disfrutando, como siempre, de una cooperación fructífera de poderes y de una paz republicana. Ratificar que el máximo tribunal de la república en su sala constitucional es la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional que coliden con la carta magna, así como la resolución de los conflictos entre poderes. es exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano. Guerra de poderes, guerra de palabras. Gracias. Estamos con Andrés Servín, justamente un analista internacional que vivió muchos años en Venezuela. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por venir. ¿Qué tal, Inde? ¿Cómo estás? Un día, una semana especial. Gracias por la invitación. Una semana especial en lo que tiene que ver justamente con Venezuela. ¿Es verdad que, como dice el presidente Maduro, de esta manera, con esta marcha atrás, se puede superar lo que sucedió esta semana? Yo creo que lo que sucedió esta semana posiblemente pueda superarse en su aspecto político hasta cierto punto. Pero hay un trasfondo económico del que nadie habla. Lo que no se suspendió de las dos sentencias, particularmente la segunda, es la cancelación de la potestad de la Asamblea Nacional de aprobar o no aprobar la conformación de empresas mixtas. En este momento, el gobierno del presidente Maduro está en una negociación con Rosneft, PDVS y Rosneft, por un acuerdo de 3.000 millones de dólares. Los rusos, decís. Los rusos, sí. De hecho, básicamente aquí en este momento estamos hablando de negocios con los rusos, con los chinos y con los iraníes. Pero en este caso particular, para que se aprobase la constitución de la empresa mixta entre PDVS y Rosneft, se necesitaba de la aprobación de la Asamblea Nacional. Ese punto no ha desaparecido en la reformulación de la sentencia que acaba de anunciar el presidente Maduro. Andrés, te invito a que veas con nosotros la palabra de algunos de los protagonistas de los eventos de esta semana y continuemos hablando de todo esto. Nunca nos ha temblado la voz ni el pulso para defender a esta niña que es la patria, para defender los valores de nuestro pueblo. Por eso llamo, como jefe de Estado que soy, investido de autoridad y con el poder constitucional al cual he apelado a que este impasse sea superado lo más rápido y con la mayor calidad posible. Y le entreguemos a nuestro pueblo otro triunfo de la constitucionalidad, del entendimiento, del diálogo, de la altura política, de la altura de Estado. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento. Llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos, que respetando la Carta Magna propiciemos un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad, a que se debata de forma democrática y respetando las diferencias. En Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado. ¿Cuál es la diferencia de esta sentencia con las otras anteriores? Una cosa muy importante, es la primera vez que estas dos sentencias le otorgan todo el poder a Nicolás Maduro para hacer las leyes que le dé la gana, para dar los contratos que le dé la gana, para endeudar al país como le dé la gana y para perseguir a los venezolanos como le dé la gana. La gana es un golpe de Estado con todas sus letras. He sido autorizado por el presidente Maduro y así voy a actuar, lo voy a demandar internacionalmente para que vea quien miente, sinvergüenza, mentiroso, manipulador, descarado, mafioso. Tú, si eres un tarifado y mercenario del imperialismo, al sicario de la OEA, al bastardo inmiserable, al magro, lo veía y le decía cuántas verdades, verdades acumuladas en una historia oscura, nefasta, que representa esa organización de la OEA. Una gran interrogante para la Fuerza Armada de nuestro país. ¿Hasta dónde son capaces de llegar la cúpula militar y la familia militar? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Se van a poner del lado de un gobierno que desconoce la Constitución cuando el juramento de cualquier militar en mi país es hacer cumplir la Constitución? ¿Se van a poner del lado de quien viola la Constitución, de quien da un golpe utilizando el Tribunal Supremo de Justicia o se van a poner del lado del pueblo venezolano para que nuestra Constitución sea la que prevalezca, haya respeto a la Constitución y podamos solucionar la crisis de nuestro país? No respaldamos ninguna invasión. Nuestras soluciones, nuestros requerimientos son lo opuesto a un golpe de Estado. El llamar a elecciones en un plazo breve es lo opuesto a un golpe de Estado. Es la solución democrática. Es devolverle la soberanía al pueblo que es a quien pertenece. Reiteramos nuestro compromiso como Secretario General, el llamado que se ha hecho en forma urgente y prioritaria de la liberación de los presos políticos, el respeto a la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, la necesidad de contar con un calendario electoral, teniendo en cuenta todas las elecciones que han sido pospuestas violando los derechos electorales de la gente. This meeting is happening today because of the constructive spirit of a majority of member states that seek to identify with precision and honesty the problems we see in Venezuela and to pursue the democratic solutions through good faith dialogue. The United States is among them. We are here today because we all want to promote such solutions and because there is still a chance to pursue them before the crisis in Venezuela deepens still further. Esperamos que realmente haya presión internacional porque ya vemos que la presión de los venezolanos no sirve ni nada. El gobierno lo que hace es crear esta situación donde nosotros pasamos todo un día haciendo cola para conseguir comida y con eso no tenemos tiempo de ocuparnos de los demás problemas. Realmente lo humano es conseguir comida primero. Veíamos a muchos de los protagonistas de esto que está ocurriendo en Venezuela no solo a los políticos sino también a la gente que hablaba y seguimos entonces conversando con Andrés Servini y mencionabas vos una razón de tipo económica si se quiere o comercial si se quiere y es la necesidad de que la asamblea, la legislatura apruebe unos acuerdos que el gobierno de Nicolás Maduro estaría llevando adelante en este caso entre PDVSA y Rosneft la empresa de hidrocarburos rusa pero al mismo tiempo la pregunta, Andrés, más del orden político es una medida como esta ¿es posible, digamos, que Nicolás Maduro haya estado de acuerdo de entrada con una medida como esta que le iba a traer tantos problemas afuera y que le trajo problemas adentro, por ejemplo, con la fiscal general? Bueno, la gran pregunta es si efectivamente hubo un problema con la fiscal general porque si nosotros planteamos esto yo no quiero hablar de teorías conspirativas ni mucho menos lo que me llama la atención es que se aprueban dos decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y después cuando se anulan, se anulan parcialmente ¿y qué es lo que queda sin anular? Bueno, la capacidad de la Asamblea Nacional de poder aprobar o desaprobar la constitución de empresas mixtas en una situación económica del país en donde el gobierno está desesperado por la afluencia de inversiones por parte de los distintos socios estratégicos que tienen en este momento y los socios estratégicos claramente son dos en principio China, Rusia, Irán en menor medida y hay un juego con toda la temática del petróleo alguna analista norteamericana ha señalado que de aquí a 20 años prácticamente el petróleo venezolano va a estar en manos de los chinos y de los rusos y los venezolanos van a tener arte ni parte entonces yo creo que en un momento de crisis financiera dramática para Venezuela o declara el default o empieza a buscar plata por algún lado y esta es una de las maneras y para eso las maniobras políticas son totalmente yo no diría legítimas pero sí son eficientes para llegar a esos resultados Te van a preguntar mis compañeros, Natalia Sí, Andrés Esta mañana tiene lugar en la Cancillería el encuentro de los ministros del Mercosur fundadores del Mercosur Venezuela está suspendida de sus derechos desde hace, bueno, desde fin de año hay muchos planos que se presentan con esto porque yo tengo entendido que Brasil va muy duro ayer Nunes, el Canciller Nunes deslizó que pediría la expulsión directa de Venezuela del Mercosur de muy buenas fuentes Argentina también estaría en esa tesitura, en esa posición no así Uruguay digamos, teniendo en cuenta que el Mercosur igualmente con esta marcha atrás de Nicolás Maduro según lo que creo desde Fuentes de Adentro va a tener una dureza ¿cómo crees que Venezuela puede volver al Mercosur? ¿cómo pensás que esa reintegración puede darse cuando hay dos planos de debate? la OEA, el Mercosur, UNASUR y si bien aquí hay unidad hoy la situación de Paraguay resquebraja un poco la credibilidad de esa unidad entonces, UNASUR es fácil, es dividida la OEA es fácil, decir que está dividida ¿cómo distinguirías ese abanico de situaciones? bueno, lo primero que tendría que decir es que nosotros tenemos un exceso de focalización en lo que pasa en la región yo creo que es razonable preguntarnos qué va a pasar con Mercosur y Venezuela qué va a pasar con UNASUR y Venezuela qué va a pasar con la OEA pero hay un juego que excede la región que es parte de ese juego del tablero internacional en donde Venezuela es una pieza fundamental porque sigue siendo la mayor potencia petrolera es decir, si nosotros comparamos las reservas probadas de China, Rusia y Estados Unidos que son los tres mayores jugadores en términos de petróleo con las de Venezuela las reservas de Venezuela duplican las de estos tres actores entonces, esto en el terreno internacional tiene una importancia que excede estrictamente la dinámica regional pero ahora sí podemos volver a la dinámica regional y respondiendo un poco a tus preguntas yo creo que en primera instancia el gobierno de Maduro y antes de eso el gobierno de Chávez ha demostrado que su interés por respetar los acuerdos establecidos a nivel regional ha sido bastante relativo y esto no arranca ahora esto tiene que ver con el grupo de los tres en su momento Venezuela salió del grupo de los tres con la comunidad andina de naciones con toda una serie de acuerdos incluyendo el protocolo americano de derechos humanos el cual Venezuela denunció del cual se salió entonces hay toda una serie de acuerdos que se han venido estableciendo históricamente a lo largo del proceso en Venezuela del cual este gobierno se ha venido desdiciendo entonces yo no sé qué importancia representa para Venezuela en este momento permanecer o no permanecer en Mercosur qué importancia tiene para Venezuela la pertenencia en UNASUR en donde se está dando vuelta el balance entre las distintas fuerzas obviamente qué importancia puede tener para Venezuela estar en una OEA que la condena eventualmente estas son las preguntas que tenemos que hacernos yo no tengo la respuesta porque obviamente eso lo va a decir el gobierno venezolano pero creo que por ahí va un poco el planteamiento bueno de hecho Venezuela perdió el derecho de voto en Naciones Unidas porque dejó de pagar su cuota por segundo año consecutivo pero dentro de Venezuela Maduro tiene otras deudas una es el revocatorio más allá de que haya pasado la fecha del 10 de enero y la otra son las elecciones de gobernadores y alcaldes de diciembre ¿cómo percibís eso? bueno yo lo percibo en forma extremadamente negativa yo creo que el revocatorio también una maniobra muy interesante se diluyó a través de la idea del diálogo que impulsaba UNASUR con el apoyo del Vaticano entonces la oposición dejó de lado insistir en el revocatorio y finalmente el revocatorio se diluyó y con respecto a las elecciones regionales ya está muy claro que eso se va a posponer ad infinitum hasta cuando el gobierno decida que va a convocarlas y aquí empieza la tercera pregunta que me parece fundamental ¿qué va a pasar con las elecciones nacionales en el 2018? si van a permitir que efectivamente el pueblo venezolano se pronuncie dado que prácticamente un 83% está en este momento cuestionando al gobierno en términos de las encuestas que se están manejando Andrés, venimos hablando y el informe lo reflejaba bastante bien de los audios y los tapes que veíamos recién de la situación de la gravedad institucional digamos de la crisis institucional y el conflicto de poderes que hay en Venezuela en el cual hay una parte de la responsabilidad desde mi punto de vista principal que le cabe al gobierno la pregunta que yo te quería hacer es por el otro lado el cual a veces se habla menos ¿cómo ves la situación de la oposición venezolana en particular en este juego entre halcones y palomas o duros y moderados o radicales y dialoguistas y cómo puede evolucionar de acá en más a partir de esta decisión de los poderes venezolanos de dar marcha atrás con el autogolpe o la disolución del parlamento o la absorción por parte del tribunal supremo de los poderes del parlamento por decirlo algo yo creo que la oposición tiene que diseñar una agenda común y un cronograma al que seguir lo que ha demostrado hasta ahora es que ha cometido errores muy graves lo de aceptar el diálogo y olvidarse de revocatorio es una prueba de eso por otro lado hay una tensión evidente entre distintos sectores dentro de la oposición algunos más inclinados por la salida a la calle otros por insistir en diálogo barra elecciones en algún momento esto es algo que se va a resolver dentro de la oposición no sabemos para qué lado pero hay un elemento que no es ni el gobierno ni la oposición o si más bien es parte del gobierno y que es un factor determinante las fuerzas armadas y de las fuerzas armadas no hemos escuchado perdónenme la expresión ni pío en lo que han venido estos 48 horas lo que hemos escuchado es el consejo nacional de defensa donde si está el ministro de defensa junto con otros ministros ¿qué significa Andrés que no hayamos escuchado nada por parte de las fuerzas armadas? la gran pregunta es si están hacen un ominoso silencio por complicidad y connivencia con el gobierno o hacen un ominoso silencio porque tienen contradicciones internas tan grandes que no pueden acordar qué es lo que tienen que decir ahora según tengo entendido quizás me equivoque pero el presidente Maduro si le pidió expresamente al ministro de defensa a López Padrino que se exprese en función de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y no hemos escuchado nada fuera de lo que salió en el Consejo Nacional de Defensa que por cierto no es un órgano que puede decidir no tiene atribuciones para decidir sobre lo que hace el Tribunal Supremo de Justicia necesito preguntarte algo con respecto a esto ¿por qué deberíamos esperar que las Fuerzas Armadas se pronuncien o le exigimos como hace Capriles que se pronuncien sobre todo Capriles que exige que se pronuncie en contra del presidente de la nación a las Fuerzas Armadas diciendo que se defiende la constitución eso me llama muchísimo la atención por lo menos la experiencia que tenemos en Latinoamérica de lo que significa un pronunciamiento político de las Fuerzas Armadas el factor de las Fuerzas Armadas es siempre un factor de peso en todo sistema político en América Latina y en Venezuela particularmente dado el proceso de militarización progresiva del sistema del régimen como tal las Fuerzas Armadas tienen muchas cosas que decir y muchas cosas que hacer no solamente por el papel que desempeñan en la estructura administrativa de la gestión como tal política sino también por los negocios que hacen y las Fuerzas Armadas venezolanas algunos están comprometidos con negocios bueno lícitos si uno quiere y otros no tan lícitos y como lo ha probado frecuentemente lo han probado algunos organismos internacionales particularmente lo referente al narcotráfico me parece que es convalidarle ese rol pedirle la opinión pero bueno voy a ir a la pregunta que quería hacerte Andrés porque me parece para entender un poco este proceso y a veces unos discursos que parecen contradecirse con los hechos el 9 de enero la asamblea nacional dijo que Nicolás Maduro había abandonado el cargo porque viajó sin la autorización de ellos y llamó a que en 30 días se convocara a elecciones de nuevo presidente es decir la asamblea nacional desconoció al presidente de la nación había que estar muy distraído para no llamarlo a esto un intento de golpe de Estado sin embargo no se habló de golpe de Estado en ese momento sabemos que la asamblea nacional con mayoría opositora lo que pretende es acomode lugar a sacar a Maduro del gobierno es decir están intentando todo lo posible en esta instancia que se da ahora donde como bien marcabas recién hay un factor fundamental que es lo que significa la reserva petrolera de Venezuela donde la oposición está buscando que lo resuelva ya que no lo pueden resolver dentro que se resuelva de afuera con una intervención externa digamos el conflicto de Venezuela ¿se puede decir que se logró un apaciguamiento de este conflicto cuando no escuchamos de la asamblea nacional que se bajara de este propósito que de fondo es el que políticamente pretende? Bueno vamos a estar claros el gobierno tiene una agenda política y la asamblea tiene una agenda política son agendas que entran en colisión entonces tanto el gobierno va a tomar medidas en función de sus intereses como la oposición lo va a hacer en función de los suyos aquí la cuestión básica por eso volvía a los militares en su momento es cómo se garantiza que lleguemos a elecciones libres y democráticas independientemente de quién esté de un lado y quién esté del otro y para eso lo que necesitamos garantizar en el caso de Venezuela es que funcionen los mecanismos institucionales establecidos por la constitución lo cual sabemos que abre muchísimos interrogantes a raíz de lo que pasó en los últimos dos días permítame que cierre de alguna manera esta respuesta así la pregunta es si todavía no hubo revocatorio y todavía no se dieron las elecciones locales que debían darse y vos lo mencionaste al principio en función de lo que se viene dando de las medidas que vienen dándose uno puede esperar que vaya a haber elecciones en el momento que tiene que haberlas el año que viene ¿cuál es tu opinión sobre eso? yo creo que va a haber muchísima resistencia a llegar a esas elecciones a concretarlas y aquí depende de una combinación de dos factores fundamentales que lo señaló Lilian Tintori en la reciente visita independientemente de que uno comulgue o no con sus posiciones el primer factor la presión de la comunidad internacional para que se entre en el proceso que corresponde para llegar a las elecciones y en segundo lugar la presión de la población en la calle para que también se convoque elecciones en tiempo y forma ahora hablas de la presión internacional Raúl hablaba y hablan desde el gobierno venezolano también hablan de lo que puede llegar a ser digamos no lo llaman la presión internacional sino la intervención digamos desde afuera en los conflictos internos la pregunta es ¿este marcha atrás tuvo que ver con esa presión internacional o fue básicamente las declaraciones de la fiscal general Ortega Díaz las que mostraron que no se podía seguir adelante? vos dijiste al principio hablaste de teorías conspirativas vos podrías estar diciendo que todo esto estuvo armado así y que hasta Ortega Díaz forma parte de ese montaje? yo lo que podría estar diciendo es que los gobiernos que presionaron deben estar altamente satisfechos porque lograron algo ahora ¿por qué lo lograron? eso ya es más complicado de explicar y qué cosas estuvieron en juego en el proceso también yo no quiero por eso entrar en teorías conspirativas pero efectivamente hubo una contradicción en el mismo gobierno entre distintas instancias para llegar a la conclusión de que se anulaba parte de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia con la intervención de la fiscal general entre otras cosas pero bueno fue como una especie de dinámica interna en un contexto de presión externa que no sabemos hasta qué punto tuvo un efecto o no tuvo un efecto lo que sí la conclusión es que muchos de los gobiernos que presionaron se expresaron van a estar bastante satisfechos por decir bueno sí esto salió como nosotros esperábamos de alguna manera se echó para atrás una situación de autogol esta semana estuve leyendo una entrevista muy interesante al sociólogo venezolano Eduardo Lander entre las muchas cosas que dice que realmente eran muy interesantes hace dos cuestionamientos por empezar una información que yo desconocía él dice que el promedio del venezolano bajó de pesos 6 kilos o sea habla de la crisis de salud y de alimentación y menciona esa cifra habla de 6 kilos en promedio que bajó el venezolano después hace una serie de cuestionamientos en realidad a lo que llama al socialismo del siglo XXI que dice que en realidad es un socialismo que de moderno no tiene nada y explica por qué porque está completamente lejos de preocupaciones que tiene la izquierda hoy en relación al tema de género a cuestiones que tienen que ver con los pueblos originarios y demás brevemente te pregunto por esas dos cosas mira primero te voy a decir una cosa yo respeto mucho a Edgardo porque es un militante de izquierda muy consecuente que estuvo en su primer momento con el proceso y después empezó a criticar sobre la base de estos elementos yo creo que efectivamente el proceso se desvió de cualquier intencionalidad de construir un socialismo del siglo XXI y retrocedió hacia formas muy arcaicas de organizar la política para decirlo de la manera más diplomática y en lo que se refiere al hecho de los 6 kilos menos no tengo la menor duda es decir la población venezolana está subalimentada hay mucha gente que estamos colaborando con redes para proveer a la población venezolana de medicinas que están la población está totalmente desprovista de medicinas es decir hay toda una serie de frentes que teóricamente con la bonanza petrolera se habían avanzado recuerden que el índice de pobreza en Venezuela se redujo hasta el año 2013 significativamente el Gini cambió significativamente desde el 2013 para acá eso se ha revertido totalmente cuando nosotros empezamos a señalar inclusive en un artículo que escribimos conmigo en su momento que con datos de la Cepal en el 2013 ya había indicaciones muy claras de que había un incremento de la pobreza bueno todo el mundo saltó no pero eso no es cierto eso no es verdad no pues aquí está la prueba estamos en un país que desde el punto de vista de la provisión de bienes públicos para la población es una catástrofe los precios de las commodities han tenido muchísimo que ver definitivamente y los desmanejos económicos yo creo que las dos cosas es decir la baja del precio del petróleo y la malísima gestión asociada quizás con un alto grado de corrupción y latrocinia de todo eso estuvimos hablando y seguiremos hablando en algún otro momento seguramente te agradecemos muchísimo que hayas estado te agradezco mucho por la invitación y por decir todas estas cosas que hayas estado